nadie se esperó el éxito de tuza y ahora ya no me llames le sigue los pasos obvi on the drums el productor de la canción viral tuza interpretada por carol y y nick minaj sorprendió con su nuevo sencillo ya no me llames junto a la cantante argentina tini y dio algunos detalles de lo que han significado estos dos últimos trabajos el exitoso productor compositor y artista colombiano cuyo nombre real es daniele chavarría oviedo se encuentra promocionando su nuevo tema en colaboración con tini el cual ya suma millones de reproducciones en las plataformas de stream la verdad es que todo el mundo ha recibido de una manera muy linda la canción y haber trabajado con tini fue muy cool porque desde el día uno se mostró su energía desde que le mostré la canción le encantó le encantó el proyecto desde el principio siempre lo trató como si fuera un single de ella y eso lo valoro mucho comentó el productor daniel echavarría se ha posesionado como un productor latino más exitoso de la industria además de trabajar con anuel carol y ha estado colaborando con celebridades como bad bunny steve aoki paulo londra piso 21 becky y maluma entre otros entre sus éxitos se encuentra sigo buscándote con mau y ricky y tuza tema que fue lanzado en noviembre del 2019 y aún sigue sonando el productor compartió su sorpresa ante el alcance de este tema la verdad es que nunca me puse a imaginar que tuza tendría ese impacto le digo a mi familia que todos los días uno se levanta y crea esperando que lo que uno hace un día le dé la vuelta al mundo y con tuza cuando la creamos yo ya sabía que teníamos una muy buena canción pero jamás dimensioné ni supe lo que tenía en las manos cuando hice tuza eso ha sido lo más lindo que me ha pasado a nivel de productor es la canción más grande que he hecho en mi carrera compartió el productor después de este hit daniel echavarría continúa muy de cerca con anuel y carol y quien conforman una de las parejas más populares y exitosas de la industria de la música como productor vengo trabajando algunas canciones para carol seguir con el álbum de anuel y sencillo para nuevos artistas ahora mismo lo que estamos haciendo es buscar la forma de reinventarnos mucho compartió durante la cuarentena el productor reveló a qué se dedica trato de aprovechar la tranquilidad para hacer música estado como todo este tiempo reflexionando trabajando en proyectos y trabajando en lo que viene lo que también me ha ayudado a estar mejor comentó el productor que te parecen los planes del productor de tuza déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima